Un hecho que marcó mi vida para siempre sucedió durante el verano del 87. Yo tendría unos 8 años y mi hermano Daniel tenía 6. Era verano y como mis padres trabajaban no podrían encargarse de nosotros. Nos enviaban a casa de mi abuela. Ella tenía un gran terreno muy cerca de un ejido en Altamira, llamado Lomas del Real. Mi abuela criaba cerdos y pollos. Nunca tuvo problemas en recibirnos, pero no nos atendía y terminaba desatendiéndose de nosotros. Casi siempre estaba ocupada con los animales. En cierta forma nos agradaba aquello, hacíamos lo que queríamos. La única regla era que no podíamos alejarnos de la propiedad y no salir lejos de los límites de la misma. Eran terrenos casi deshabitados y había pocos vecinos. Nuestra rutina era levantarnos con el canto de los gallos, desayunábamos, alimentamos a los pollos. Después de eso éramos completamente libres. Jugábamos con el perro en una llanta que teníamos como columpio y a las escondidas. Sin embargo, pronto nos aburríamos. Conforme pasaban los días, nuestros recorridos eran más lejos de la casa, a los límites de la propiedad. Fue entonces que en una de esas incursiones descubrimos a lo lejos un terreno vecino, una vieja casa de madera. Estaba abandonada, las ventanas tapeadas y completamente enmontado. La tentación por ir a aquel lugar fue abruptamente disuelta por el llamado de la abuela que nos mandaba a llamar a lo lejos. Regresamos esperando un regaño. Nos lavamos para merendar esa noche y recuerdo que mi hermano y yo hablábamos de la casa abandonada. Nos parecía un gran misterio y nuestra curiosidad, aun dada un aburrimiento y ganas de aventuras, nos obligaba a ir a aquel sitio a explorar. A pesar de la advertencia y la reprimenda de nuestra abuela. El día siguiente pasó lento y planeamos visitar la casa. Al caer la tarde, cuando la abuela estuviera muy ocupada alimentando a los cerdos, al llegar el momento, inventamos el pretexto de ir a sacar agua de un pozo. Vigilamos que estuviera distraída y corrimos a la cerca. Pasamos por debajo de la alambrada, nos metimos con trabajo entre la mala hierba crecida. Y ahora, llegamos a la parte trasera de la casa abandonada, en donde había una vieja letrina. Notamos que a pesar de ser muy tarde, estaba completamente en silencio. Algo raro ya que esas horas, escuchabas el granido de los cuervos y aves que regresaban a las ramas de los árboles para pasar la noche. No se escuchaba ni siquiera grillos en el ambiente. En ese silencio, los nervios me invadieron y noté que algo no estaba bien. Le dije a mi hermano que deberíamos de volver, que regresaríamos en la mañana, ya que la oscuridad caía sobre nosotros. En ese momento, con una cara de molestia, me vio y me dijo que tenía que ir al baño, que no se podía aguantar las ganas de ir. Le dije que corriéramos a la casa y me dijo que no podía, que lo tenía casi afuera. Entonces pensamos en la letrina. Estaba ahí, abandonada, así que no había problema. Él entró y cerró la puerta, mientras yo me quedé observando la casa. Algo raro había en ella. Me acerqué a las ventanas para ver si podía haber algo. Y noté que no había absolutamente nada. Solo abandono y tablas rotas. Extrañamente vi a lo lejos una mecedora que parecía haber sido usada. No tenía rastros de polvo. La curiosidad me hizo ir a la parte de enfrente para ver mejor. Y el resultado fue el mismo. Total abandono. Y sin embargo, la puerta no estaba tapeada con tablas. Solo las ventanas. Pensé que quizá los dueños venían de tanto en tanto. Estaba ya casi oscuro cuando fui por mi hermano. Me tardé unos momentos, así que ya debía haber terminado de hacer lo suyo. Al llegar a la letrina, toqué y pregunté si ya había terminado. Al no obtener respuesta, abrí la puerta de la letrina y vi con extrañeza que no estaba. Entonces comencé a gritarle, pensando que quizá había ido a buscarme al no verme. Rodié la casa. No había absolutamente ningún rastro de él. Pensé que quizá había regresado a la casa. Corrí. Al llegar ya mi abuela preparaba la cena. Le pregunté por mi hermano y con cierto desinterés me dijo que no lo había visto. Que andaba conmigo. Yo corrí al cuarto a buscarlo. Alrededor de la casa, a los lugares donde comúnmente jugábamos, no estaba. Fue entonces que un escalofrío seguido de un sentimiento de preocupación me recorrió la nuca y espalda. Quizá había caído por el agujero de la letrina y estaba atrapado en el excremento. En ese momento le salieron alas a mis pies y corrí como nunca pensando que mi hermano estaba ahí ahogándose entre la suciedad. Llegué a la cerca, pasé por la alambrada y como pude fui a la letrina. Llevaba una lámpara de mano y me asomé por el agujero esperando ver un asqueroso cuadro con mi hermano lleno de mierda hasta el cuello y pidiendo ayuda. Sin embargo, ¿cuál sería mi sorpresa? Que no había suciedad y tampoco estaba mi hermano. En cambio, había un montón de hierba crecida denotando el abandono. Ni siquiera pude ver las heces que supuestamente había arrojado mi hermano en su urgencia. Estaba limpio, confundido y ya con un miedo. Grité lo más fuerte que pude. Rodié de nuevo la casa e intenté abrir la puerta principal sin ningún éxito. Me regresé a la casa de mi abuela con la esperanza de que ya Daniel estuviera ahí. Llegué con el corazón saliéndose del pecho y mi abuela comenzó a regañarme y a preguntarme por mi hermano sin saber qué decir. Le dije la verdad, que habíamos ido a la casa abandonada, que él entró en la letrina y que ya no lo volví a ver. Mi abuela dibujó en su rostro un gesto de terror que nunca he podido olvidar y tan solo me preguntó, ¿que fueron a dónde? En eso dejó todo lo que estaba haciendo y salió corriendo. Intenté irme tras de ella y se volteó con un gesto de seriedad en su rostro y me gritó como nunca lo había hecho. ¡Regrésate! ¡Lávate y vete a dormir! ¡Cierra todo y no se te ocurra salir! Pensando en la paliza que nos esperaba a mí y a mi hermano, una vez que lo hallaran, me dirigí al cuarto y me acosté pensando en qué estaría haciendo Daniel o dónde estaba. Sería la medianoche cuando súbitamente abrieron la puerta del cuarto. ¡Era Daniel! Un sentimiento de alegría me invadió al verlo parado en la puerta con un rostro pálido e inexpresivo. Pensé que quizá mi abuela se lo había acuereado y le pregunté, ¿dónde estuviste? ¿Por qué te fuiste? Le reclamé con firmeza. Él mirándome me dijo algo que me dejó completamente extrañado. Martín, ¿por qué te fuiste? Antes de responder, vi que se acostó en su cama con la mirada perdida y viéndome fijamente al rostro. Me acomodé en mi cama para dormir, pero antes de eso noté algo raro en mi hermano. Estaba descalzo y tenía los pies llenos de lodo. No le di demasiada importancia, sabía que era sucio y que a veces se acostaba sin bañar. Entonces traté de dormir. Agarraba el sueño cuando Daniel me hizo otra extraña pregunta que respondí por inercia y entre dientes, ya que el sueño me vencía. Por la mañana desperté solo para darme cuenta de que la cama de Daniel estaba hecha, como si no hubiera dormido ahí. En eso escuché unas voces conocidas. Eran mis padres, algo que me pareció raro, ya que faltaba mucho para que regresaran por nosotros. Al ir a la sala vi que mi mamá estaba sentada en el mueble llorando y mi abuela la intentaba consolar. Mi padre estaba afuera fumándose un cigarro y hablando con unas personas, unos rancheros que comúnmente venían a visitar a mi abuela y unos vecinos. ¿Qué pasa? Pregunté con angustia. Mi mamá al verme corrió a abrazarme y lloró con más sentimiento. Me besó y me miró con detenimiento y me dijo, vete al carro amor. Sin entender qué pasaba, salí y mi papá se me quedó viendo con alivio. Pero tenía el rostro desencajado. Me dijo que me subiera al carro y los esperara ahí. De pronto lo supe por unos vecinos que platicaban cerca del vehículo. Habían hallado la ropa de mi hermano unos kilómetros de ahí por un camino de tierra que llevaba un ejido que se llamaba Las Flores. Estaban sangrentada, rota y llena de lodo. Pero de él no sabía nada. Mi abuela lo había buscado toda la noche. Los vecinos la ayudaron. Entonces recordé la última pregunta que la noche anterior me hizo. Estoy vivo. Nunca hallaron a Daniel ni su cuerpo. Ni un solo rastro de él a excepción de su ropa. Jamás volvimos a saber de él. De lo que le había pasado. Hasta la fecha. Sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio.